Llegaste tú, sin avisar a mi vida Cúpido nos retó, sin saber lo que sería Es que no es normal, voy a llamarte a escondidas Si reí o luchó, ¿por qué yo no lo haría? Y yo gritaré, que por ti lucharé Y yo cantaré Y yo gritaré, que por ti lucharé Y yo cantaré, por ti por siempre Con cada gesto o detalle tú me enamorabas Sin importar el que será o que dirá mañana Yo culpo al destino por esta mi suerte Amarte con locura y lo difícil de tenerte Se agotan las excusas para poder vernos No me conformo con la idea de solo tenerte en sueño Despierto en mi sin de realidad Tú no estás, estoy harto que nos quieras separar Lo tengo que enfrentar Y yo gritaré, que por ti lucharé Y yo cantaré Y yo gritaré, que por ti lucharé Y yo cantaré, por ti por siempre Tus padres de mí te quieren alejar Pero esa decisión no la puedo aceptar No importarán lo que dirán En tu corazón voy a entrar Si al menos supieran cuánto yo te quiero Que sería capaz de darte el mundo entero Que cuando solo un beso me llevas al cielo Mira yo solo quiero gritar Por siempre lucharé por tu amor Y ten presente que estaré contigo Aunque tu destino no sea estar en mi camino Es más fuerte el sentimiento Por más que se oponen Juntos hemos pasado por distintas situaciones Decisiones, hoy prohíben esta relación Te llevaré de serenata esta canción Para que así supieran, así entendieran Que por ti yo bajaría todas las estrellas Mujer idónea, mi alma gemela Siempre te voy a amar, aunque las estrellas me la muera Y yo gritaré Que por ti lucharé Y yo cantaré Y yo gritaré Que por ti lucharé Y yo cantaré Por ti por siempre Reinald George RG SentimientoUrbano.com Esto es solo lo que siento por ti Mexican Records La compañía number one Mexican Records Y aquí comienza nuestra historia Para ti LG Y yo gritaré Me Tener A V A A A A A A Gracias.